Bueno gente, según hoy sale, si salió Ey, no sé Espérate Oye, ¿por qué? La cara se ve el culo, huevo, te juro Se ve bien, mejor que este, pero Esta, esta, esta buena, esta buena, ya saben, si quieren apoyar Codeleita está para cosas gratis, dejen su like, suscríbanse y eso Lote de Black Goku, 1800, no me alcanza Me gusta, me gusta más que el otro, la verdad Pero se ve bien, no se le puede ver el pelo entero porque Está flotando, ¿no? Pero se ve bien, buen El estilo Rose, el normal Me gusta más que el original, pero, sí El pico que, bueno, es casi lo mismo que lo de los super, ¿no? Ahí está el efecto de sonido Sí, se ve bien, buen, está guap, está guap Y el gesto de acumulación de aquí Nah, esta, esta, esta mejor que el Goku normal para mí Sí, además que el traje es negro, bro 1500 Ah, la guadaña viene, ah, la mierda Oh, what the fuck, es muy grande, Dios La guadaña se ve bien Sí, está mucho mejor que el original, men Mira la, oh, Dios Creo que es uno de los picos más grandes, what the fuck Y el pico va al 800 Igual al 800, la guadaña está muy bien, what the fuck ¿Cómo se ve en Play 5? Ni idea Y ya, pues, la cara sí está un poquito, poquito, pero Está mejor que el original, que el antiguo Tiene cara de especial, ¿cómo va a estar? Bueno, está mejor, no digas nada Bueno, para mí, por lo menos Se ve mucho mejor, está horrible Y en destacado, pues, ya pierde la magia del nuevo skin 1200 El desguazo este Mi mami El desguazo 1500 Esto sale siempre, así que Bueno No, pero, está bien, está bien, bueno Está bien Hola, Dora Ramos, ¿cómo estás? Está bien, la verdad Para mí está mejor que el Goku original Por lo menos Por lo menos La boca está chueca Se ve muy perrosí, está bien El pico es lo mejor, creo, de todo Aparte Mejor está Negranieve Esta skin también sale ya siempre, weón Con la sirenita No sé El lote entero vale 1700 Ya saben que viene con el baile este Y pues, ahí, ¿no? Horrible ese Goku ¿Cómo que está horrible? Está bueno, weón ¿Cómo que está horrible? Bueno, no sé Comenten cuál les gusta más ¿El original o el nuevo? Los payasitos también siempre salen Así que tampoco hay tanto El pico de juguete La Nalia Lo de acá Perfecto Pero mejor que el otro Goku La cara sí no me convence tanto, pero Está bien Y en diario se queda el gesto de elefense Y es La centella vuelve El degref El pico del mecha Y el gesto de Naruto What the fuck Combinación extraña, ¿no? El gesto del no Y Un camuflaje Buah Está bien, ¿no? Sí, todo lo quieren perfecto Pero me gusta más que el otro, la verdad No sé Ese toque de la cara le da Está bueno, está bueno Goku Black salva la tienda Aparte de Fancy S y Star Wars Sí, Laura Aunque esté quemadita Está gol del rediseño que le hicieron Vegeta tiene cabeza de piña Eso sí Nunca lo arreglaron La cabeza de Vegeta es muy grande Se queda Star Wars Para los que Quieren Los bailes también Y Nada Nueve skin de Goku Black Muchos no creían Pero así salió Yo igual Ya saben, si quieren apoyar Codeleita está para cosas gratis Dejen su like, suscríbanse Y comenten ¿Cuál les gusta más? ¿El nuevo o el antiguo?